5 Bien señores, son las 8 o 10 minutos Anunciar Anunciar que el doctor Francisco Domínguez Brito que encabezó ayer un acto muy concurrido en el Palacio de los Deportes aspirante presidencial del PLD hoy viene acompañado de gran parte de su equipo al sol de la mañana hoy estaremos recibiendo al doctor Francisco Domínguez Brito en estos momentos estamos acompañados del doctor José Manuel Morán Faundes él es doctor en estudios sociales de América Latina de la Universidad Nacional de Córdoba es investigador de derechos sexuales y reproductivos él ha sido invitado al país por un grupo de organizaciones feministas a propósito de lo que ocurrió después que vino a la República Dominicana Agustín Laje que también estuvo por aquí por el sol de la mañana y su participación pues ha sido ampliamente comentada por todos los debates que se produjeron entonces desde luego que tiene una perspectiva distinta a la de Laje que viene pues a compartir esa perspectiva con nosotros buenos días adelante buen día bienvenido buen día muchas gracias por la invitación yo creo que sería interesante comenzar por por definiciones porque creo que a veces hablamos de de temas diferentes aquí localmente hubo una situación con una orden departamental del Ministerio de Educación que hablaba de política de género y la gente hablaba entonces de ideología de género y la palabra ideología nunca estuvo en esa orden y creo que Agustín Laje se refiere a una ideología de género de la cual quizás no hablan las organizaciones que defienden derechos sexuales y reproductivos por eso me gustaría que definas lo que es ideología de género y lo que tú defiendes bueno bueno para ser muy puntual ideología de género es un concepto que nace de un sector de el catolicismo más militante en los años 90 mediados de los años 90 como una reacción a las conferencias de población y desarrollo y de la mujer de el Cairo y Beijing que son conferencias internacionales de derechos humanos que se realizó en las Naciones Unidas en el año 94 y 95 respectivamente y en donde se avanzó se reconoció una serie de derechos sexuales y reproductivos a nivel internacional de los derechos humanos una parte del catolicismo que estaba muy preocupada porque estos derechos sexuales y reproductivos estaban atentando contra la cosmovisión moral sexual de esa vertiente del catolicismo reaccionó construyendo este concepto que es ideología de género que básicamente lo que intentan hacer con este concepto es decir que la agenda de género las políticas de género y la teoría de género sobre la cual que es una teoría académica sobre la cual se sustentan todas estas políticas de género serían en realidad ideología y aquel concepto de ideología lo usan como sinónimo de falsas ideas entonces lo que intentan hacer es a través de este término que insisto no es académico o sea lo académico es la teoría de género lo que es científico académico que ha sido una producción intelectual en los últimos 70 años es la teoría de género ¿qué es la teoría de género entonces? bueno la teoría de género es un conjunto de ideas que empiezan a desarrollarse más o menos en la década de los 60 dentro de las ciencias sociales influenciadas por académicas feministas que desarrollaban sus estudios dentro de la antropología la sociología la ciencia política e incluso dentro de algunas ciencias duras que lo que plantean es que sobre los cuerpos sexuados se construyen ciertas expectativas de género es decir que las expectativas los roles las prácticas que se espera que los hombres y las mujeres cumplamos diferencialmente en nuestras sociedades son construcciones sociales entonces a partir de esa teoría la academia empezó a desarrollar una serie de investigaciones que empezaron a corroborar esa teoría empezaron a hacer estudios transculturales para mostrar que no solo la vestimenta sino que las prácticas de cuidado de los hijos y de las hijas los roles sexuales etcétera variaban de cultura en cultura si varían de cultura en cultura significa que la sexualidad el género los comportamientos tienen mucho más que ver con la idea que cada cultura tiene sobre lo que es ser hombre y ser mujer que con la biología o la naturaleza misma de cada persona ¿se entiende eso? a través de esa teoría que empezó a ser corroborada empíricamente a través de distintos estudios se empezaban a construir políticas de género las políticas de género son las políticas que nacen de esta teoría y que intentan equipar y que intentan equipar un poco la cancha ¿por qué? porque la teoría de género también lo que muestra es que en general en nuestras sociedades tendemos a darle más privilegios a nosotros los hombres que a las mujeres y en ese sentido si esos privilegios son construcciones culturales significa que pueden ser construidos de otros modos más igualitarios en eso se basan las políticas de género cuando el sector más ese catolicismo más militante de los años 90 construye el concepto de ideología de género intenta desprestigiar esas políticas diciendo que son ideología que no tienen nada que ver con una teoría académica ni con políticas con un marco de políticas públicas serias ¿cuál es la realidad desde tu perspectiva obviamente de América Latina cuando aborda este tipo de temas ideología de género teoría de género políticas de género o finalmente la construcción de la igualdad entre hombre y mujer en términos de derechos bueno en América Latina voy a hacer un pequeño comentario breve porque decían que que yo había que me habían invitado a raíz de la visita no es tan importante útil me invitaron pero es realmente así yo lo entiendo porque causa un impacto claro él intentó debatir con muchas feministas ninguna entraron en debate con él y entonces ahora se produce la presencia tuya yo lo entiendo más que nada mi invitación acá fue no porque viniera una persona específica sino porque y acá respondo la pregunta porque en general en América Latina se está viendo no solo en Dominicana sino que en varios países de América Latina una reacción frente a los avances que están habiendo en materia de derechos sexuales y reproductivos y esa reacción hoy en día tiene mucho que ver con este discurso que fue creado en los años 90 pero que hoy día lo están reflotando de la ideología de género para atacar los derechos sexuales y reproductivos intentando presentarlos como una serie de ideas anticientíficas que no como una especie de invento incluso hasta de la izquierda marxista dicen incluso entonces como una serie de desprestigios que intentan hacer a través de este concepto que se está viendo no solo en Dominicana como decía sino que en distintas partes de América Latina en realidad eso es una falacia yo vengo de ahí yo vengo de la izquierda marxista pero eso es una falacia porque en realidad el liberalismo que no se puede decir que el liberalismo es marxista el liberalismo político desde John Stuart Mill del siglo XIX defendía los derechos de las mujeres y la igualdad de género estoy hablando de la igualdad de género en este tiempo o sea a partir de los años 70 80, 90 la izquierda marxista es que ha asumido básicamente esa defensa o sea no por lo menos en el caso de América Latina en realidad hay que matizar mucho esa frase porque la izquierda siempre tuvo un gran problema la izquierda más ortodoxa siempre tuvo un gran problema con los derechos de las mujeres y la igualdad de género la izquierda ortodoxa en los años 70 60 decía antes que la revolución de género hay que hacer la revolución de clases los temas de género son secundarios después la izquierda empezó a incorporar un poco estos temas y al revés la derecha que en general ¿tú crees que hay que hacer primero la revolución de género antes que la revolución? no yo no creo en las revoluciones de género clase yo creo que hay que hacer cambios culturales el concepto de revolución me parece que es un concepto que de hecho ha sido bastante revisado porque la revolución generalmente se vincula con la violencia no y acá no estamos hablando de violencia estamos hablando de políticas públicas de cambios culturales pausados de una serie de transformaciones que tienen que ir de la mano con la sociedad y solamente para seguir respondiendo a lo que decías hoy día mismo tú decías que está muy vinculado la izquierda con la agenda de género en realidad hoy día el gobierno de Sebastián Piñera por ejemplo está a favor de la ley de identidad de género en Chile un gobierno de derecha que no se puede decir que es de izquierda Macri en Argentina abrió el debate sobre la ley de aborto entonces hoy día hay una amalgama que no se puede vincular de manera tan explícita la agenda de género con izquierdo de derecha me parece que tiene que ver con un tema ya de igualdad de políticas públicas que trasciende de izquierda a derecha ahora que mencionas el tema de la igualdad a eso iba yo precisamente porque se ha desvirtuado mucho el tema cuando se habla de ideología de género se entiende que se está impulsando otras cosas que involucrarían ya pues crisis de identidad en parte de la primera infancia y este tipo de cosas donde temas que se han trabajado en otros países pero que en otros países ni siquiera se han tocado ¿qué es lo que se busca realmente cuando se habla de la teoría de género en los avances en los últimos 50 años ¿qué es lo que se busca? ¿es el principio de igualdad de inclusión o si es realmente abrir las puertas para que se traten otros elementos a los que las sociedades conservadoras como la nuestra no están totalmente acostumbrados? la teoría de género básicamente lo que intenta hacer es una teoría que permita vivir vidas más libres y felices a las personas sin que hayan constricciones respecto de expectativas de género que precisamente las discriminen por ejemplo entonces cuando la teoría de género plantea la igualdad de hombres entre hombres y mujeres no plantea que los hombres se empiecen a comportar como mujeres o las mujeres como hombres no, simplemente plantea que si una mujer que antes no podía acceder a la universidad a ciertos trabajos o a otros privilegios que los hombres sí podíamos acceder hoy día puedan hacerlo si es que quieren hacerlo lo que pasó ahora con el mundial de fútbol femenino por ejemplo o sea todavía hoy año 2019 las mujeres están luchando por tener sueldos por trabajar en lo mismo que trabajan los hombres que es patear una pelota o sea me explico ellas ni siquiera están pidiendo lo mismo sueldo de Messi están pidiendo tener un sueldo para poder trabajar en lo que hacen entonces ese tipo de cosas plantea la teoría de género y cuando se habla de identidad de género lo que plantea la teoría de género no es tampoco una libertad absoluta para que yo decida todos los días si quiero ser hombre o ser mujer la teoría de género jamás ha planteado un voluntarismo como tal porque nadie decide qué género sentirse las personas se sienten de un género yo no despierto todos los días diciendo hoy día decido ser hombre yo soy hombre simplemente lo que pasa es que hay otras personas que quizás tienen un cuerpo de hombre pero no se sienten como hombre la teoría de género lo que plantea es déjenla hacer porque patologizarlo entonces el mensaje que queda el mensaje que queda por ejemplo en un padre cuál es el mensaje para el padre bueno en términos sexuales es un varoncito o en términos sexuales es una hembrita pero usted culturalmente tiene que prepararse porque eso no quiere decir que porque él sea varón necesariamente va a ser un hombre o porque él haya nacido hembra necesariamente esa va a ser su predilección es decir que tenemos que prepararnos culturalmente para que después esa persona asuma el rol que que entienda que se auto perciba que se auto perciba no es la voluntad de la persona yo estoy seguro que si le preguntan a muchas personas trans durante la adolescencia por ejemplo que es donde más se sufre bullying si ellos elegirían sentirse del género que se les fue asignado al nacer lo podrían hacer probablemente muchas dirían que sí por la humillación por el bullying etcétera no lo deciden entonces es más que nada la teoría de género apunta a que la sociedad en la sociedad podamos estar predispuestos y predispuestas a construir un futuro mejor para todos y para todas y que ese futuro incluya entre otras personas a las mujeres a las personas trans a las personas gays es un espacio de tolerancia porque de hecho el homosexualismo el lesbianismo existen independientemente de lo que yo o usted crea de él exactamente a eso que se refiere exactamente la teoría de género no plantea cambiar las percepciones o las sexualidades de las personas plantea vivir en un mundo donde esas sexualidades puedan ser aceptadas pero eso en un ambiente de libertad o sea reconocimiento de los derechos de esas personas no imposición digo esto porque profesionales muy respetados inteligentes en el país hablan de con el género de mis hijos no lo define la escuela ni el profesor y que es esto de vestir a mi niña de azul o a mi niño de rosado y que le van a quitar la custodia de los hijos aquellos padres que no acepten la homosexualidad de eso se trata la teoría de género o están confundidos esos profesionales no no en realidad a ver si hay algo que tienen una pizca de razón lo que están diciendo es que ni la escuela ni los maestros ni nadie les va a decir cómo tienen que sentirse o hacer o expresarse sus hijos y sus hijas en el sentido de que la escuela no va ni a homosexualizar ni a heterosexualizar ni a nada lo que intentan hacer los planes de educación sexual integral por ejemplo en toda la región es simplemente mostrarles a los niños que si llegan a sentir atracción por una persona del mismo sexo que si llegan a sentirse identificados con el otro género está todo bien y que la escuela tiene que ser un lugar propicio para que ellos y ellas no sufran el bullying no sean discriminados y discriminadas ¿ustedes saben cuál es la esperanza de vida promedio de una persona trans en América Latina? ¿Cuál? 40 años ¿Por qué? Porque las personas trans sufren crímenes transfóbicos que nosotros las personas que no somos trans no sufrimos la esperanza de vida promedio de una persona trans es 40 años la nuestra de personas que no somos trans es 80 en promedio en América Latina esa expectativa de vida es dramática José Manuel tú dices que si un niño de 8 años le gusta uno del mismo sexo lo dejemos tranquilo que eso sea así yo lo que estoy diciendo por lo menos que la escuela no, 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 no o sea si mi hijo mi nieto ¿y qué tú vas a hacer? ¿qué vas a hacer? ¿y qué tú vas a hacer? perdón, perdón lo que yo digo es si eres así lo dejo que sea así no le digo que esa cosa no es correcta que él es un hombre o que él es una mujer sino ¿qué tú puedes hacer? yo tengo que orientarlo claramente lo que yo digo hay que orientarlo claramente claramente que si es varón es varón y si es hembra es hembra porque hay un famoso aquí psiquiatra que dice que cura la homosexualidad no, no la cura no, él dice cómo hacer un homosexual o un transexual o como fuese si tú a alguien que tiene esas orientaciones empiezas a estimularse lo vas a convertir en eso y si empiezas a comprenderla te invito yo simplemente digo que él me responde te invito a revisar el árbol genealógico de los Cabral ¿cuál es tu segundo apellido? Jiménez Cabral Jiménez en todo en todo sistema familiar hay un homosexual pero yo no digo que no haya yo lo que estoy diciendo o en el clóset o fuera del clóset pero Marielena oye yo no estoy diciendo eso tiene respeto por ese ancestro tuyo no es que no le des respeto hay que respetarlo hay que respetarlo perdón alguien es eso uno lo respeta y lo quiere y nosotros los cristianos lo amamos más todavía lo amamos yo estoy diciendo un niño de 8 años que empiece a dar connotaciones varón que le guste otro varón o sea ustedes dicen déjalo tranquilo que siga queriéndose otro varón voy a recordar lo que te dijo el entonces embajador Brewster oye pero el dios tuyo si es raro no el dios de él que es raro el dios de él que es raro el dios que yo conozco ama a todos no el dios mío dice que el matrimonio es un hombre y una mujer como dice la constitución dominicana yo lo que digo si esta teoría que en sentido general parece muy interesante o sea si esa teoría plantea cuando un niño de 8 años 7, 6 le gusta o ya le llama la atención a alguien de su mismo sexo dejemos lo que eso sea así porque para mi eso es una desde mi punto de vista una aberración doctor Morán que le responde a Eury no a ver yo respondo básicamente desde la evidencia científica puede que haya un psiquiatra como usted señala que acá plantea ese tipo de propuestas el doctor Dunker brillante no yo no tengo no lo conozco pero su mal es que Dunker dijo que él curaba el homosexualismo haciendo alusión a que es una enfermedad y eso es una aberración es lo que dice y lo plantea que él evita como se haga lo que hay que tener en cuenta básicamente es que ese enfoque que yo tendría que leer o escuchar lo que dice el doctor para saberlo bien pero por lo que usted me está transmitiendo ese enfoque caducó hace 50 años cuando la asociación de psiquiatría americana decidió sacar la homosexualidad del manual de enfermedades psiquiátricas del DSM que se llama en ese momento la homosexualidad fue una enfermedad o sea fue considerada una enfermedad por la psiquiatría durante casi 80 años en el año 74 eso se eliminó en el año 1990 la OMS sacó de su manual de enfermedades la Organización Mundial de la Salud o sea el máximo organismo internacional de salud decidió sacar a la homosexualidad y lo mismo ha pasado hace un par de años atrás con la transexualidad que ya no se que se le llamaba disforia de género y ahora se sacó del catálogo de enfermedades entonces lo que intento decir es que la ciencia la psiquiatría la biología está avanzando hacia paradigmas en donde se está despatologizando estas identidades y estos comportamientos que antes se consideraban patológicos o volviendo al inicio o volviendo al inicio de la historia porque anteriormente al principio en los grandes imperios esto era totalmente normalizado exactamente era totalmente normalizado era parte del día a día incluso parte de las actividades sociales los que disfrutaban incluso en orgías en muchas entonces que hacer cuando mi niño de 8 años de 9 da señales de que podría ser homosexual o transexual bien yo soy sociólogo y en ese sentido me parece que la respuesta más certera la puede dar un psicólogo o psicóloga que trabaje esos temas yo lo que desde la sociología lo que yo al menos podría decir es que antes de intentar reencauzar su conducta lo importante es escuchar aprender y empezar sobre todo a abrir un poco la mente a entender que no existen sexualidades normales y sexualidades anormales en el sentido que la heterosexualidad sería lo normal y la homosexualidad lo anormal son conductas simplemente y son conductas que nuestras sociedades han tendido a tildar de criminales en un comienzo perdón de pecados en un comienzo de criminales después y de patológicas después y hoy en día estamos avanzando hacia un paradigma que empieza a deshacer esas construcciones bueno pues muchas gracias al doctor José Manuel Morán a ustedes ojalá que lo podamos volver a tener por aquí y ojalá ojalá que que pudiéramos tener ambas visitas la de usted y la de la discutiendo estos temas interesante sí bueno interesante ¡Cambio fuera! Tropigaz te da la hora 8.30 de la mañana Tropigaz ¡Cambio fuera! Gracias.